Hola youtubers y futuros youtubers, si vas comenzando y no sabes cómo ganar tus primeros suscriptores, entonces este video es para ti, ya que te enseñaré cómo conseguir mis primeros 100 suscriptores en menos de un mes. Existen muchos métodos para conseguir tus primeros 100 subs, pero desgraciadamente, la mayoría son falsos o ilegales y lo único que hacen es perjudicar tu canal, es por eso que hoy te enseñaré la mejor forma de conseguirlos, además serán suscriptores reales que estarán contigo por tu contenido y no como un favor o porque hayas pagado. Tienes que entender que no es ningún truco que te hará crecer mágicamente, lo que vas a ver a continuación es parte de la planeación que yo seguí en los primeros 30 días de vida de mi canal y que hasta la fecha sigo haciendo. Así que te servirá sin importar el tamaño de tu canal. 1. Haz un cronograma El problema de muchas personas que inician en YouTube es que crean su canal y comienzan a subir videos sin tener un plan a seguir, piensan que simplemente haciendo eso van a crecer y desgraciadamente las cosas no funcionan así. Por eso el primer paso es darle una estructura a nuestro proyecto, es algo que no te llevará mucho tiempo y además es muy fácil de hacer. Al momento de crear nuestro canal, lo primero que debemos hacer es investigar un nombre que no tenga competencia y sea fácil de recordar. Colocar una foto de perfil, un banner, una breve descripción y etiquetas de canal. Si no sabes cómo hacer esto, aquí podrás encontrar el video donde te enseño el proceso completo de forma correcta. Una vez que tenemos todo optimizado y ya estamos listos para subir nuestros videos, lo que debemos hacer es un calendario de publicación del primer mes y pensar con qué frecuencia vamos a subir videos. Mi sugerencia es que sea por lo menos uno a la semana y máximo tres. Muchas personas sugieren publicar videos todos los días. Yo personalmente no lo recomiendo tanto, ya que es mucha carga de trabajo y a largo plazo puede terminar agotándote. Recuerda que siempre es mejor calidad que cantidad. Debemos entender que muchas personas no se suscriben a los canales nuevos si ven que tienen un solo video, por lo que te sugiero que en la primera semana publiques cada dos o tres días. Esto con la finalidad de crear una base de videos y de esta forma la gente que entre a tu canal tenga algo más que ver y tengas más posibilidades de que les guste tu contenido y se suscriban. Ya con el paso del tiempo podrás establecer la cantidad de videos que vas a subir a la semana. 2. Planea tu contenido. Cuando hagamos nuestro calendario no solo hay que definir la frecuencia en la que vamos a publicar, sino que también debemos pensar en cuál va a ser el tema de esos videos, ya que será más fácil crecer si hacemos que esos videos estén relacionados. Evita hablar de temas muy diversos, ya que eso puede hacer que el espectador pierda el interés. Cada video debe cumplir una función específica. Esta estrategia es la que yo usé cuando inicié este canal. En mi primer video mostré la realidad de cuánto es lo que se puede generar a través de YouTube. Esto con la intención de despertar el interés en las personas que pudieran ver el video y decidieran iniciar su propio canal. Sabía que muchos no conocían el proceso de cómo crear un canal, por lo que en mi segundo video enseñé cómo se hace e inmediatamente después un video donde muestro el proceso de cómo subir un video. Si analizas todo esto tiene mucha coherencia. Primero generamos una necesidad y después cubrimos esa necesidad. Eso hace que la gente se enganche con el contenido. No significa que debas hacerlo exactamente como yo, pero sí es importante que entiendas que esos primeros videos deben tener una relación directa para aumentar el interés de las personas. Imagina que acabas de descubrir una nueva serie y el primer capítulo te encantó, pero para el segundo capítulo cambian los actores y la temática. Estoy seguro que muchos perderían el interés por verla. Pues lo mismo pasa con tu canal, así que planea bien tu contenido para evitar que eso pase. De esa forma conectas mejor con el espectador y es más fácil que se suscriban. 3. Optimiza tus videos. Esta parte es fundamental para todo YouTuber, ya que se centra en los aspectos técnicos que debemos aprender para que nuestros videos estén bien optimizados. Si haces esto de forma correcta, gradualmente tus videos comenzarán a tener mejores resultados. Título y miniatura. Estos aspectos son muy importantes, ya que es el primer contacto con el espectador. Asegúrate de hacer una miniatura llamativa y con respecto al título recuerda la siguiente regla. Entre más largo sea el título, menos gente lo busca, pero es más fácil aparecer en los primeros resultados. Así que usa títulos más largos y específicos y asegúrate de escribirlos como la gente los buscaría. Descripción. Aquí debemos aprovechar para incluir en la primera línea el mayor número de palabras que aparecen en el título. En el segundo párrafo agrega más términos y palabras que la gente pueda estar buscando con relación al tema de tu video, pero asegúrate de incluir estas palabras de manera natural y no solo agregarlas sin sentido como los ejemplos que están apareciendo. Etiquetas. Estos son términos de búsqueda que le dirán a YouTube de qué trata exactamente tu contenido para que encuentre tu público ideal. Intenta agregarlas en formas de frase y como la gente lo buscaría. Si tienes problemas con este punto, puedes hacer uso de herramientas como VidaIQ y TubeBuddy. En la descripción te dejaré los enlaces para que las descargues completamente gratis, además de un video donde te explico cómo funcionan. Existen muchos factores más que debemos tomar en cuenta para que nuestro contenido tenga éxito, pero estos tres son los pilares más importantes. Si deseas aprender más sobre este tema, al final de este video encontrarás mi curso para crecer en YouTube desde cero, que estoy seguro te será de gran ayuda. 4. Estructura tu contenido. Esta parte ayudará a que tus videos se muestren a más personas, ya que existe un factor muy importante para YouTube conocido como retención de audiencia, la cual representa el tiempo que la gente ve tus videos. Si solo ven unos segundos y después se van, YouTube considera ese video como contenido irrelevante y dejará de mostrarlo. Si por el contrario la gente ve por más tiempo tu video, YouTube comenzará a recomendarlo más. Pero para lograr esto debemos estructurar la forma de nuestros videos y aprender qué es lo que funciona y lo que no. Inicia de forma directa, con un saludo o explicando qué es lo que la gente va a encontrar en el video. Estos primeros segundos son fundamentales, ya que es donde la gente decide irse o quedarse. Usa tus mejores recursos para llamar la atención. Un ejemplo son los canales de cocina, donde en las primeras escenas te muestran el platillo terminado de una forma que te dan ganas de ver cómo hacerlo. Si tenemos alguna intro, procura que sea muy corta para no aburrir a la gente, ya que, aunque a nosotros nos guste, a la mayoría de las personas no. Esto lo puedes poner al inicio o después del saludo inicial. Después viene el contenido de nuestro video. Procura no enredarte mucho y comenzar a ofrecer lo que prometes en el título. Aquí es tu oportunidad de conectar con el usuario. Muéstrale lo que vino a buscar. Usa tu carisma para hacer que se mantenga viendo el video en el mayor tiempo posible. Una vez que le dimos lo que estaba buscando, es momento del cierre. ¡Qué buen servicio! Procura no hacer despedidas tan largas y dale algún motivo para que se una a tu canal. El tiempo de cierre no debe ser mayor a 20 segundos y en el siguiente punto te explico por qué. 5. Call to Action Este punto es el que más nos ayudará a conseguir esos primeros 100 suscriptores. Y simplemente consiste en invitar a la gente a que se suscriba a nuestro canal. Y aunque podría parecer algo obvio y muy simple, la mayoría lo hace mal. Para iniciar tenemos que dejar de ver la suscripción como un favor, ya que no lo es. Es más bien un acuerdo en donde ambas partes obtienen algún beneficio. A ti como creador te ayuda a fortalecer tu comunidad y el suscriptor obtiene contenido de su interés. Una vez que entendimos esto, te voy a enseñar cómo hacer más efectivas estas llamadas a la acción. Busca el momento ideal para invitar a las personas a que se suscriban. No lo hagas desde el inicio del video ya que aún no les has brindado nada de valor y ni siquiera te conocen, ni conocen tu contenido. Dales un motivo para hacerlo. Yo, por ejemplo, siempre les digo que se suscriban si desean seguir aprendiendo sobre cómo crecer en YouTube. De esta forma es más sencillo que la gente lo haga, además de que ya les aporte valor a lo largo del video. Que no te dé pena invitar a que la gente se suscriba. Busca una manera dinámica y divertida de hacerlo, como por ejemplo esto. Aquí dependerá bastante de tu creatividad. Si vas a compartir el enlace de tu canal en alguna red social o plataforma, crea un link de suscripción con el siguiente código. Selecciona el link de tu canal. Después borra hasta el signo de interrogación y escribe sub-confirmation-1. Este código lo que hace es que a las personas que dan clic automáticamente les aparece la invitación a suscribirse a tu canal. Y para finalizar, aprovecha los últimos 20 segundos de tu video para la despedida y reforzar una vez más la invitación a suscribirse. Ya que podrás hacerlo interactivo gracias a las pantallas finales, donde podrás decir y señalar el botón para suscribirse. Además de invitarlos a ver más de tu contenido mientras va apareciendo en la pantalla. Con esta guía ya no hay pretextos para no conseguir tus primeros 100 suscriptores. ¡Hasta la próxima!